¿Sabes la diferencia entre Streamline X, Streamline Regen y Streamline EZ? Bueno, el día de hoy lo que quiero es explicarte cada uno de estos conceptos. Vamos a empezar primero por lo que significa la X en Streamline X. Bueno, absolutamente toda nuestra línea de goteo Streamliner es Streamline X, porque esta X tiene que ver con las costillas que incluye todas nuestras líneas de goteo de esta categoría. ¿Por qué? Recuerda que hace un par de años lanzamos esta mejora, lo que significa que lo hace más resistente y está presente en absolutamente todas las presentaciones del Streamline X. Siguiente concepto es el Streamline Regen. Ok, Regen tiene que ver con una característica que se señala donde indica que tiene un porcentaje de material reciclado. Todos nuestros productos Streamline X pueden estar en material completamente virgen o con un porcentaje de material reciclado. Significa que si tú encuentras en la definición del producto al final una RGN, significa que trae un porcentaje de material regenerado. Y por último, ¿qué significa Streamline X, EZ? Ok, significa que es un espesor por debajo del calibre 5000. Y solamente y exclusivamente significa eso, un espesor, que es lo que nosotros recomendamos para una sola temporada. Tanto el Streamline X como el Streamline EZ pueden venir o no en su versión RGN, es decir, 100% material virgen o con un porcentaje de material regenerado. Por lo tanto, tú puedes tener un producto que sea RGN, es decir, con material regenerado, que sea EZ, es decir, con un espesor muy delgado para una sola temporada, pero siempre, siempre cualquiera de estos productos va a ser X, porque significa las costillas que protegen a nuestra línea de gotero. Espero haber sido clara. Si no, recuerda que puedes mandarme siempre un mensaje.